¿Usted también está participando? Me parece muy bien, acompañando al Intendente, a Esteban, a los funcionarios de General Madariada, de Turismo. Así que me parece muy positiva y muy buena iniciativa. La verdad que sí, es interesante. Esto va a tener bastantes repercusiones, así que no lo queremos molestar. Sabemos que recién acaba de llegar. ¿Cuál es el deseo de usted? ¿Cuál es el deseo? Nosotros venimos trabajando ya hace tiempo con la integración de los tres municipios, el de Pinamar, el de Madariada y el de Villa Gese, porque entendemos que trabajando en forma conjunta vamos a tener mejores resultados, no solamente en el área del turismo. Estuvimos trabajando en salud, en el reciclado de residuos, en el predio y en varios temas más que por ahí tenemos cuestiones en común y podemos resolverlo de una manera en conjunto. Empezar en el municipio para mejorar los resultados y en definitiva mejorar la calidad de vida a todos los vecinos. Perfectamente. ¿Cómo ve la temporada ya de cara a unos meses nada más, un mes nada más? Ya, nosotros estuvimos chequeando los fines de semana largo y la verdad que viene gente, viene bastante turismo. El tema va a ser la disposición de dinero que tengan los turistas para gastar en el municipio. No va a ser fácil, pero somos optimistas que vamos a tener una buena temporada. Así es. Bueno, no le robamos más tiempo, que tenga una linda jornada ahí. Y nosotros desde acá, desde Pinamar, desde Radio Power, vamos a seguir acompañándolo. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Bien, Oscar, bueno, bienvenido. Fue todo tan rápido, pero bueno, esto es así. Esto es así. Es dinámico. Exactamente. Ya están, ahora estoy ingresando, ya están toda la gente, empresarios, están el de Chevrolet. Contame un poquito vos, ¿de qué es esta reunión, de qué es este desayuno? Va la gente que nos está viendo a través del 780 de Telpín. Son las propuestas turísticas que tienen para promocionarlos entre los tres municipios. Por eso se llama Caminos del Tuyú, donde están todos integrados entre Pinamar, Villa Gesell y Madariaga. Es una madariaga y también empresarios. También hay mucha gente de Cariló. ¿No ves que dice cinco destinos? En un solo camino. Está la Valle, la Costa, Madariaga, Pinamar. Se ve solamente Caminos del Tuyú, a ver si haces un planito. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, porque está mucho más abajo. Claro, ahí está, ahí vemos. La Valle, la Costa, Madariaga. Pinamar, Villa Gesell. Perfecto. Entonces, me decías... Entonces, bueno, está haciendo toda la presentación y vamos a hacer trabajos en conjunto, tanto las direcciones de turismo, de cada localidad, para, bueno, ya programar todo en la temporada y el año que viene. Obviamente, esto es algo que comienza ahora y son propuestas turísticas muy, pero muy importantes. Claro. Para la zona. Ya llegaste a escuchar alguna propuesta, algo que se diga de algún lugar en particular, no. Todavía no comenzó. Ajá. Todavía no comenzó, recién están llegando gente. Sí. No, no, pero yo me refería así, como que hayas escuchado de alguna localidad vecina o algo. No, nada, no escuchaste nada. Bien. Todavía no, porque es la presentación del Madariaga. Sí, 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 sí. Obviamente. Y pues se ha convocado por la Municipalidad de General Madariaga. Perfecto. Acá los empresarios de la Asociación Hotelera de Pinamar. Es un gran desayuno, ¿no?, lo que propone Howard Johnson. Un gran desayuno y, bueno, a ver si podemos entrevistar a alguien más. Pero acá está el director de producción de General Madariaga. Bueno, ahora estamos al aire, estamos con el director de producción, ¿no? Director de producción, sí. Madariaga, ¿cómo te va? Hola, ¿con quién hablas? Paula. 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 Hola, ¿cómo te va? Paula es mi nombre. ¿Cómo estás? Contame un poquito vos sobre esta nueva iniciativa que se está lanzando ahí en el Howard Johnson. Sí, buen día, Paula. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, sí, la idea que promovimos y que propusimos desde Madariaga es vincular desde el Estado Municipal a todo el sector privado, todas las ofertas que tiene Madariaga desde el punto de vista de servicios, de turismo, de cultura y del sector productivo, empresas que producen bienes, servicios y que proveen a la costa a toda la demanda que tiene la costa, fundamentalmente para la temporada de verano. Pero también así para todo el año. Para todo el año, claro. Para que se conozca todo lo que provee Madariaga, todo lo que ofrece, todo lo que tiene disponible Madariaga, que es muy amplio, ¿no? El nivel de oferta, lo que son las fiestas, lo que son las lagunas, los recorridos turísticos, todo lo que provee de servicios y de bienes a la costa y de bienes a la costa, ¿no? Diciendo a Finamar y Lujajés. Sí, claro. Claro, claro. Bueno. Esa es la oferta, lo que estamos proponiendo hoy, ¿no? Esto es innovador, es una iniciativa desde el Gobierno Municipal de Madariaga para que se vinculen, es un desayuno de trabajo, diríamos, se vinculen todos los privados de la costa, han venido las cámaras de comercio, las cámaras de hoteleros, los restaurantes, los balnearios, todos los privados que tienen actividad fundamentalmente en la temporada estival, ¿no? Está bien. Bueno, les deseamos mucha suerte, que sea fructífero todo lo que se proponga hoy y que, bueno, que haya oportunidad para todas las personas, ¿no? Que tienen esa propuesta y que brinden a la comunidad tener un poco más de accesibilidad a trabajos, a nuevas cosas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ese fue el motivo de arrancar con esto, ¿no? Después va a depender de cada uno de las empresas, de los privados, la vinculación con los pares de toda la costa, ¿no? Así que estamos muy contentos, la verdad que hay una gran presencia de público, mucha gente ha venido, ha superado las expectativas, ¿no? Sí, sí, se vio. Dos meses más, así que, bueno, están presentes los gobiernos de Pinamar, de Villagés y de Madrid, por supuesto. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla esto. Bueno, que sea con muy buenas intenciones de todos y nosotros vamos a seguir acompañando con nuestro móvil desde Pinamar para que salga en todas las redes sociales, claro, y en la tele que también está saliendo, ¿sí? Buenísimo. Muchísimas gracias. Te mando un saludo, Pau. Chao, hasta luego. Gracias. Bueno, Pau. Bien, Oscarcito, una bienvenida bastante rápida fue la nuestra, pero bueno, con un fin que se venga lo mejor, ¿no es cierto? No, y se viene lo mejor, se viene lo mejor porque realmente es muy importante esta presentación de Madariaga, aparte que, bueno, es un lugar que yo lo quiero mucho. Ahí está viendo gente, ahí estamos viendo gente, así que, nada, me entretuve. Bueno, te volvemos a tener en línea cuando vos nos digas, una vez que ya tengamos más noticias, más novedades, volvemos a... Un segundito, a ver si encuentro al jefe de la delegación, que hay una delegación frente a Ruta 11. ¿Qué? A ver. Tenemos muy alta la cámara, Oscar. No, 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 ahí está, ahí está. No, ahí está, ahí está. Permiso. Bueno, lo que pasa es que están trabajando acá, bueno. Para Radio Power, vos sos la persona que estás en la delegación acá. Lo que pasa es que es muy alto, Pau, y yo soy muy petizo, ahí está el problema. ¿Cuál es el nombre? Ya te lo paso, dale. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pau, es mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Disculpame. Santiago Santoro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Disculpame. Bueno, nada. No te disculpo porque estás realmente haciendo una tarea que a nosotros nos es grata, que es promocionar esta actividad que está haciendo en Madariaga. Así que más que disculparte, te tengo que agradecerte. Contanos un poquito cómo se está viviendo esto, ¿no? Realmente muy contentos porque, bueno, ha llegado mucha más gente de la que esperábamos. ¿Viste? Cuando uno convoca un desayuno de trabajo, no sabés la cantidad de gente que puede llegar a venir. Y sí, realmente está colmando y superando las expectativas que nosotros teníamos para esto. La verdad que en todos los eventos que nosotros estamos haciendo podemos disfrutar de que la gente acompaña la propuesta de Madariaga. Y obviamente está acompañando esto que es propuesta de trabajo, algo que realmente está necesario. Lo que estamos haciendo particularmente como Estado, como municipio, es tratando de vincular a aquella persona que tiene una propuesta de servicio, una propuesta de producto, no solamente algo turístico, pueda venir y mostrárselo a las demás personas que pueden llegar a demandar de eso, ¿no? Así que, bueno, muy contento por esto. Bueno, les deseamos lo mejor, como le decíamos recién también, de producción. Nosotros vamos a estar acompañándolos con nuestra cámara de Radio Power. Por cualquier cosa estamos al servicio y para que esto también tenga difusión, como decías al comienzo. Sí, mira, toda acción que uno realice necesita, sí o sí, de la gente de ustedes, de la prensa, de los periodistas, de aquellas personas que nos ayudan a difundir esta labor que venimos llevando a cabo. Así que te agradezco y, bueno, espero que disfruten. No te tocó estar acá en este desayuno, que realmente es bastante grato, pero vamos a hacer acá que tu corresponsal desayune bien, como se ve. Bueno, así es, un cortadito, algo rico, que no me lo desnutran, pobre. Dale, gracias. Un cariño, gracias. Un cariño grande, dale, gracias. Bueno, Pau, para que estoy viendo cómo saco, me dieron que agrandar un poco el salón y poner más mesas. Bueno, ya sabemos que Santiago Santoro dijo que te van a dar un desayuno, así que reclámalo y cualquier cosa no lo anotás a nombre de él, ¿viste? Total, ya tenés habilitado un cortadito y algo rico. Sí, pero la verdad que estamos viendo cosas que son... A ver. Son hechas allá. A ver. Propuesta... Esto sería gastronómico, ¿no? Esto sería gastronómico, son burines. Eso es Sintac porque vi por ahí el logo Sintac para la gente celíaca, ¿no? Ahí estamos viendo propuestas... Para gente celíaca y no tan celíaco. Claro, serían propuestas celíacas para... yo creo que para agregar en todos los comercios, que todos los comercios, digamos, restaurantes, panaderías, tengan productos para personas celíacas, porque no es fácil, ¿no es cierto? No es fácil encontrar un producto algo rico, algo sano, saludable. Bueno, en Pinamar hay panaderías con productos totalmente Sintac, hasta pizza. Para ellos casi siempre cuando cocino pizza en casa, cocino... ¿Con harina integral? No, 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 Sintac. Ajá. La marca Nutsen, que es riquísimo. No te imaginas lo rico que es y no tiene gluten. Bueno... Y es una pizza diferente. Claro, bien suave, bien liviano. Está bueno. Ahora vamos a hacer un informe también en Pinamar. Perfecto, me encanta y traje muchas cosas para que hoy charlemos con vos, que vos sos una especie de psicólogo, vos sos lo que todos queramos que seas. Sí, me encanta. ¿Tenemos ya la malla preparada todo o no? No, 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 hoy se suspende. Por, bueno, tenemos bastante, por esto, pero ya mañana ya estamos en el agua, directamente, como ves la gente está comiendo y tomando... Muy bien, muy bien, muy bien. Esa, es gente de Madariaga, vos andas contándome, es gente de Madariaga, ¿dónde más? No, es gente de Pinamar. Pinamar, perfecto. Es gente de Pinamar y están más o menos mezclados entre gente de Madariaga, Madariaga y centro de Pinamar. Bien. Pero bueno, es todo un éxito, realmente. Qué bueno, me alegra muchísimo, me alegra que la radio, que Power esté ahí, desde el Howard Johnson, palpitando, ¿no? Todas estas propuestas y este gran desayuno con muchas ideas, desayuno de trabajo, como nos decía recién. Ay, se me fue de la mente. Santiago. Bueno, es para estar ahí y vos cualquier cosa te volvés a conectar con nosotros, ¿sí? Dale, en mis antes, más o menos 15 minutos ya estoy allá. Perfecto, dale. Toma unas imágenes más. Dale, seguimos. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con Sancor Seguros. Pago. 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 Móvil. Pago. 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 Pago.